Esto que ahora ves es un ibsfyer, por la televisión es un programa chévere Toda la info guapa para seguir la falla, el espacio donde la alegría no falla Está más rico que una paella en el mar, que una naranja sentadito en el palma Y aquí, siempre sale el sol y mi ibsfyer ya comenzó El programa que Valencia lleva en el corazón Se encendió la llama y no se va a apagar, y huele a pólvora por toda la ciudad Ya ha empezado esta fiesta, siempre sale el sol y mi ibsfyer ya comenzó El programa que Valencia lleva en el corazón Bueno pues ya estamos otra semana más, ya sabéis, aquí en Universe Fire Pues como siempre, pues acompañado con la mejor persona que podría tener a mi lado Bea, hola, muy buenas Bea Hola Sergio, bueno, tú también eres una gran persona Bueno, 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 yo tengo la mejor persona a mi lado Que conste, que conste Bueno, hoy tenemos poca información de comisiones, están todos muy liados con los nuevos de octubre Con los 9 de octubre, voy a decir que todo el mundo ha celebrado este fin de semana De mi chai, 1 de octubre, supongo que la semana que viene nos llegará de todo Porque siempre nos llega de todo, pero esta semana pues no nos ha llegado de nada Ni deporte, ni... Estoy un poco... Es que el 9 de octubre es... Estoy un poco yo... Bueno, a ver... Es la de las fiestas más importantes de la comunidad valenciana, ¿cómo no? Deporte, perfectamente, pues tenemos una cosa de deportes Pero no me la manda la delegación de deportes Pues nada, pues para la próxima semana Hoy no va a ser por parte de la delegación de deportes Hoy va a ser por la parte de medios de junta Así que, bueno, vea, ¿qué te parece si nos ponemos al turrón? Contamos un poquito, porque hay que decir que hemos tenido mogollón de actividad esta semana y este fin de semana Cuéntame Pues bueno, empezamos por el principio de la semana Con esa elección de la Corte de Honor y Falleras Mayores de Valencia Falleras Mayores de Valencia Y, como sabéis, el martes y el miércoles estuvimos ahí haciendo entrevistas A esas candidatas que van a aspirar a lo más alto de la fiesta de las fallas 26 candidatas muy válidas Que, bueno, nos contaron de todo Que a partir... Bueno, ya habréis visto la primera oleada Porque la estamos emitiendo a las 9 de la noche Así que ya habréis visto las primeras candidatas Quiere decir que no se ha podido anunciar, pero por eso Porque se emiten a las 9 de... Mira, os cuento un poquito para que os situéis Lunes, 9 Martes, 9 Jueves, 9 Y viernes, 9 y 10 Ese es el horario Ese es el horario que se van a emitir las entrevistas De la noche ¿Vale? Y reposiciones el fin de semana Que aún no sabemos horario Pero bueno, en breve lo pondremos en nuestras redes sociales Y para quien no pueda verlo en televisión a esas horas Pues, ¿dónde están? Pero ya están publicadas en nuestra canada de YouTube Ya están todas, ¿eh? Individualmente para que busquéis la candidata que más os guste Y podáis verlas Yo os digo lo que le digo a toda la gente que nos sigue y nos ve Darle a me gusta Comentar si la candidata os gusta Por curiosidad Apoyarlas desde ahí Porque yo creo que ellas Yo creo que no O sea, ellas nos ven Sí, nos vemos Ven sus entrevistas Y yo creo que les hace ilusión pues el apoyo de la gente Por favor, apoyo, apoyo Apoyo, mucho apoyo a las candidatas Si no te gusta esa candidata por lo que sea Pues simplemente no lo comentes Luego me vas a dejar acá un pein inciso en redes sociales Para contar un poquito de redes sociales Por favor Haters de las candidatas Un poquito de, un poquito de, por favor Un poquito de calmarse, ¿no? Que yo creo que ya No ha salido la tuya Lo entiendo, es normal Es normal que se te enfades Lo puedo entender Pero por favor Respeto Respeto a las que han salido Aunque tengan enchufe o no tengan enchufe, ¿vale? Porque básicamente los comentarios son chorradas Chorradas Y yo creo que Te hacen daño Sí, o sea, me hacen daño a mí Y no soy candidata Imaginar para el familiar de esa candidata Es que, a ver, es complicado Yo creo que en esto hay que saber a lo que vas Hay que saber a lo que vamos Las comisiones que tenemos candidatas Que todas tenemos ilusión Todas las fallas que tenemos candidatas Todas, absolutamente todas Tenemos ilusión Porque salga la nuestra Y para nosotros La nuestra es la mejor Y lo seguirá siendo Aunque no salga Porque yo he tenido candidata Y para mí Era la tuya mejor Era la mejor Pero para eso se designa un jurado Que es el que está Tres semanas Porque este año Han sido tres semanas Haciéndoles pruebas Valorando Y bajo su criterio Porque no hay que olvidar Que es bajo su criterio Y sus gustos Personales Eligen Eligen a trece niñas Y trece señoritas Que es lo mismo Que es lo mismo Que van a hacer ahora Con las trece Exactamente Y que si hubiéramos sido tú y yo jurados Pues a lo mejor hubiéramos elegido Las mismas O no Entonces Hay que ser conscientes Que es un jurado Que elige bajo su criterio Y que hay que respetarlo Por encima de todo Porque sabemos de sobra Que esto va así Y funciona así Hay que respetarlo Así que queridos haters Y digo queridos Que no digo Por favor Ser un poquito Respetuosos Con las candidatas Ya lo digo Ya no lo digo por tal Lo digo porque Realmente los que quedáis mal Sois vosotros Aunque no pongáis Vuestro verdadero nombre Que eso también es feo Ya que ponéis verde a alguien Ponlo con tu cara Y con tu nombre de verdad Dando la cara Ten bemoles Ten bemoles Y si se considera Que hay algún tipo de enchufe O hay que hacer alguna Dilo Denúncialo en junta En junta Central Fallera Comentando en redes sociales Nosotros no conseguís nada De verdad Está la delegación De incidencias Vete incidencias De junta en la fallera Que creo que está En la segunda planta O en la tercera Y háblalo Sé muy sencillito Sé muy fácil Exactamente Es que todo tiene solución Menos la muerte En esta vida Sí Así que ahora sí Después de este pequeño Bajoncito No bajoncito no Dejar las cosas claras Porque es que A mí ahora mismo Las 26 Son las que Las que tienen que estar Y ya está Y la que salga Fallera mayor de Valencia Me guste más O no me guste menos Va a ser nuestra falla Va a ser mi fallera mayor De Valencia mayor Y mi fallera mayor infantil Y serán perfectas Y maravillosas Todas las falleras mayores De Valencia Y sus cortes de honor O sea que Pero bueno Ahí lo dejamos Y ahora sí Vamos a seguir con el programa Yo creo que ya nos hemos quedado a gusto Que yo creo que había que decirlo Porque claro Les cada cosa Pues que duele Que duele a uno O sea me duele a mí Lo que digo Me duele a mí Y no soy familiar Imagínate los que son familiares ¿Qué te parece Bea? Bueno pues lo dicho Habíamos estado El martes y el miércoles En esas entrevistas En las que tuvimos El honor El honor De entrevistarlas Aquí Sergio y una servidora Aquí además Hicimos la mitad Cada uno Sí No igual Ella hizo 13 Yo hice 13 O sea hay 13 exactas De cada uno ¿Cuál saldrá? No lo sabemos ¿Quién habrá entrevistado A las falleras mayores de Valencia? O a lo mejor A la doble Haré doble Haré doble Haremos individual No lo sabemos Va a estar gracioso ese tema Sí A ver Si aceptan apuestas Yo la verdad es que yo no me mojo Yo no me mojo Porque por lo menos A las que he entrevistado yo No solo esta vez Sino en las de julio Me parecen todas encantadoras Y yo me pongo en el lugar De ese jurado Y pues eso No me gustaría estar Bueno 26 candidatas maravillosas 26 Que lo van a dar todo Y 26 Que bueno En breve conoceremos Que serán Seremos dos falleras mayores de Valencia Y 24 cortes de honor Qué bonito queda ¿Eh? 24 cortes Claro 24 personas Ah bueno vale Yo digo Claro Yo las estoy Las estoy Las estoy juntando ¿Vale? Tenemos a las dos Como he dicho Habrán dos falleras mayores de Valencia Y 24 cortes de honor 12 y 12 Así que las vamos a disfrutar ¿Qué te parece? Si las vemos Porque iban guapísimas Claro que tú veas Yo aquí Yo lo que tú quieras Hombre pues sí Porque a mí yo como fallera Y como yo soy muy friki de todo esto Y muy cotilla Sí Y a mí me encanta ver Pues los modelitos que llevan Como van peinadas Vejo lo he dicho yo Cotilla Entonces Pues vamos a dejar unas pequeñas imágenes Gracias a Fotofilmax Porque nos han cedido las imágenes Así que Adelante ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te han parecido? ¿Qué te han parecido? Una maravilla. A ver, ya te lo dije, que a mí me parecen todas preciosas, guapísimas. Grandes candidatas. Una a la que salga, me gustará. Grandes candidatas. Y desde Universe Fayer, las apoyaremos. A las 26, ¿eh? Exactamente. A las 26. Bueno, pues, ¿qué te parece? Que aún tenemos más actos, más cosas, y ahora nos vamos, ya directamente, ya hemos terminado las entrevistas de las candidatas, y nos vamos a ir con las actuales Fayer a Mayer de Valencia, porque, claro, aún siguen vigentes, aunque se hayan despedido, ¿eh? Exactamente. Que es un poco curioso el tema, ¿eh? Siempre digo lo mismo yo. Se despiden en la fonteta, pero en realidad no se despiden, ¿eh? Aún continúan un poquito. Un poquito, un poquito. Un poquito les queda, pero sí. Y en este caso nos vamos a la falla de nuestra Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marina, la Falla Tamarindos, que han celebrado nada más y nada menos que su 50 aniversario. Vaya, vaya celebración, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, con Fallera Mayor Infantil de Valencia y todo, es que es una maravilla de aniversario. Y bueno, pues han hecho un libro de ese 50 aniversario, y bueno, ¿qué te parece si primero vemos las imágenes de...? Vale. Lo vemos todo, vemos todo lo que es la... este... este... Lo que tú veas, ¿cómo lo ves tú mejor? Mira, vamos a ponerlo todo. Es que aparte de este libro del 50 aniversario... Sí, porque como es de la Falla Tamarindos, vamos a hacer un reportaje... Es jueves y viernes. ...exclusivo para ellos. Vale, vale. Vale, entonces el jueves hicieron la presentación del libro del 50 aniversario, y el viernes una exposición en el que había ahí, en esa exposición. A ver, pues evidentemente, si hemos tenido Falla Mayor Infantil de Valencia, algo de la Falla Mayor Infantil de Valencia. Pues sus trajes. ¿Todos sus trajes? Algunos, algunos. Ah, vale, vale, qué miedo. No sé, uno o dos, no sé, no lo sé, ahora lo veremos. ¿Estará el Espolín? ¿Estará el Espolón? No lo sabemos. Está molado lo del Espolón, ¿eh? Está molado. Bueno. El Espolín y el Espolón. ¿Qué punto? ¿Qué punto siempre de humor? Así que os dejamos con estas imágenes y enseguida volvemos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ahí teníamos esas imágenes, pues eso como siempre, gracias a la delegación de medios, que también nos hace la labor de tener estas imágenes. Y qué bonito es celebrar ese 50 aniversario. ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! A ver, vamos a dejar de cantar cumpleaños feliz, porque si tenemos que hacerlo en cada una de las celebraciones que hay, todas las fallas, cuidado. Nos pasamos todo el programa cantando cumpleaños feliz. A ver, si no los vemos, si no vemos 50 años más, mal vamos, ¿eh? Yo quiero ver 50 más. Por eso te lo digo, que si no mal vamos, ¿eh? No mal vamos. Sí, aunque sea con gallato, pero sí, sí. Por eso, por eso, madre mía. Me acabo de dejar, digo, y lo que veamos, digo, hombre, espero verlo, sí. Madre de Dios, ¿toquemos madera? Que sí, que sí. Madre de Dios. Bueno, va, seguimos. De una celebración. A otra celebración. A otra celebración. ¿Y qué tenemos? Pues en este caso fue el homenaje al patrón de la policía. Muy bien. Al que acudieron las falleras mayores de Valencia, si no me equivoco. Sí. Y lo vamos a ver directamente. Y también tenemos imágenes, ¿cómo no? Pues nada, pues adelante, vídeo. Bueno, pues ahí teníamos esos actos conmemorativos de la policía. Lo primero, darles las gracias a la policía. ¿Qué serían las fallas sin la policía? Hombre, si no están ellos, ¿quién nos van a estar apoyando? Pues por la policía, siempre. Además, gracias a ellos podemos estar celebrándolo todo, porque siempre están protegiéndonos de cualquier cosita. De todas maneras, no solo de las fiestas, en general. En general. Así que, vamos, un abrazo enorme a todos los policías de Valencia y de los pueblos, en especial de Sagunto. Mi hermana, mi hermana, por favor, mi hermana. Hombre, ahí va riendo para casa. Siempre, sabes que siempre. Pues nos vamos a ir a un pequeño corte que te publique. ¿Qué te parece? Porque justamente vamos a ver a un patrocinador, que ahora dentro de un rato hablaremos de él. ¿Qué te parece? Ahí tenéis un pequeño spoiler. Ahí te dejo un poco. Así que os dejamos con los patrocinadores y enseguida volvemos. Hasta ahora. En el vestidor Faller, continuamos vistiendo historias falleras. En nuestra tienda encontrarás todo lo necesario para tu indumentaria valenciana. Además, si eres fallera mayor o presidente, deja que nuestras manos creen tu historia a medida. Ponte en contacto con nosotros en el 623 1041 50 o en nuestras redes sociales. Visítanos en la calle Maestro Beiber 26, en Valencia. Ven a visitarnos. Te esperamos. Hola. 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 ¿Tú? ¿Tú, tú, el que está ahí? Sí, el que está ahí sentado. No se ha enterado, Bea. No, no, no. A ver, hola. Hola. Es para ti. Sí, el que está ahí sentado, viéndonos. ¿Que no nos conoces aún? ¿No sabes quiénes somos? Yo creo que no tiene claro quiénes somos nosotros. Cuéntaselo, Sergio. Pues mira, somos un canal friki de, ¿no lo estás viendo? De Funkos, de Funkos. De Funkos, los muñecos, estos cabezones. Los cabezones, esos que tanto éxito han tenido. Esos que hay tantos, de tantas colecciones. Y bueno, que queríamos presentarnos un poco, ¿no? Sí. Que nos conozcas. Y que disfrutéis con nosotros. Y que vengas a visitar nuestro canal, porque nos puedes seguir en YouTube. En YouTube, en Facebook, en TikTok, en Instagram. Yo creo que no nos sigues porque no quieres, ¿eh? O sea, las cosas como son. Venga, corre, hazlo, hazlo. Suscríbete, ¿suscríbete? ¿Dónde? En el universo de la locura. ¡Adiós! J.A.F. Inmobiliaria. ¿Quieres vender, alquilar o comprar? Nosotros somos tu solución. J.A.F. Inmobiliaria. Ven a visitarnos y conocernos en Moncada, Avenida Germanías, número 21. Llámanos e infórmate en los teléfonos 96-113-7731 o 677-9202-30. Visita nuestra página web. J.A.F. Inmobiliaria. J.A.F. Inmobiliaria, atenta y eficiente. J.A.F. Inmobiliaria, atenta y eficiente. Pues ahí estamos, ya hemos vuelto. Muchísimas gracias también a los patrocinadores por estar con nosotros apoyándonos y vamos a seguir, vamos a seguir con el programa y vamos a hablar de medidas. de medidas, toma de medidas ah, vale, vale, como he dicho de medidas pues yo no me he traído el metro para medirme ya no he medido mi madre porque está ahí haciendo de las suyas ya estamos ahí entonces ahora vamos en ese caminito ¿otro traje? ahí lo deja, no va a contar nada más si queréis saberlo, en fallas o antes o en la presentación que supongo que será donde todos los años son jubiocios creo que sí jubiocios, hay muchos ocios hay mucha juventud también allí en jubiocio saliendo muy grande a toda la frente de juventud desde jubiocio ¿qué pasa? es verdad, la frente de juventud vamos a ver lo que vamos, Sergio me encanta a mí ha salido, es que ha venido el caso porque en realidad le he sacado yo el tema y me han tomado medidas es que hay unas personitas muy importantes que hemos hablado antes de ellas que también les han tomado medidas en este caso a las candidatas a falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor qué emoción tiene gracia porque les están tomando medidas ya y a lo mejor a una de ellas no les van a hacer traje siempre se le hace un traje el segundo traje creo que lo hacen no lo sé no lo sé pero me refiero que a lo mejor no les hacen luego traje a una de ellas o sí no se sabe no se sabe es que esto es emocionante porque siempre se sorprende se miden las 13 pero a lo mejor luego o hace traje o no hace traje o sea depende evidentemente de indumentaristas y juntas que no sé si hay traje o no estamos hablando de los indumentaristas oficiales de los trajes de las Cortes de Honor de las falleras mayores de Valencia bueno que hay cuatro hay cuatro indumentaristas oficiales nosotros vamos a vamos a hablaros cada uno de ellos evidentemente os vamos a nombrar el que es al patrocinador nuestro y el otro diremos pues que hay indumentaristas oficiales no voy a hacer publicidad que se busquen redes pero nosotros pues claro queremos hacer una mención especial ¿a quién? pues a nuestro vestidor Faller que gracias a ellos estamos aquí con vosotros y para mí pues son pues mis indumentaristas de cabecera evidentemente que voy a decir yo que son ahí todos los meses están ahí soltando para poder estar aquí con nosotros ¿y a quiénes van a vestir este año? pues a la fallera mayoría a la corte una maravilla una maravilla hay que decir que están muy ilusionados con este proyecto están muy muy ilusionados y vamos quieren difundirlo mucho por las redes tanto es así que el vídeo que hicieron el vídeo reel que hicieron lo compartieron con nosotros que desde aquí muchísimas gracias a todo el equipo que es una maravilla poder decir que tengo un reel o sea tengo los medios de comunicación que hay tienes un reel exclusivo que solo tienes tú tengo un reel exclusivo que no lo tienen todos los medios de comunicación son monos mucho así que por eso ¿qué te parece si comentamos un poquito o directamente ya vamos a que vean las medidas podemos ver algunas imágenes y luego seguimos comentando vamos a ver unas cuantas imágenes ¡Gracias! Pues nada enhorabuena a Eva y a todo su equipo y a su marido también ¡Qué ilusión eh! esos momentos yo creo que ellas te vienen a estar más ilusionadas pero yo no sé quién más si las candidatas no sé qué decirte o todo el personal de... a ver tú piensa que el vestidor bueno si habéis visto las imágenes está Eva, su marido y dos más que trabajan con ellos debe de ser emocionante lo primero que entren a tu casa en este caso al vestidor faller disfrutar de ese momento luego estar con las futuras falleras mayores de Valencia y luego todo esto que van a tener este año el foco que van a tener en ellos porque realmente van a tener un foco bastante grande les van a ver muchísima gente y qué responsabilidad más grande y eso sí porque es muy bonito pero es una responsabilidad es muy sufrido hay que decirlo es muy sufrido porque claro porque hay que confeccionar los trajes en tiempo récord ¿en cuánto tiempo se tienen que hacer? este año tienen que estar para la gala de la cultura que es donde lo suelen estrenar pero ella va a hacer los primeros o los segundos creo que son los segundos si no me equivoco no lo sé pero hay que confeccionar en este caso mínimo 12 trajes completos madre mía yo es que es una absoluta locura es que yo me pongo a pensarlo digo madre de dios 12 o sea si ya una fallera mayor ya es complicado porque una fallera mayor ya es complicado porque evidentemente tiene sus pros y sus contras tú imagínate la corte de honor pero bueno yo sé que ellos lo van a sacar porque con ilusión eso ya es un gran paso para hacer las cosas como tocan con ilusión siempre se hacen las cosas súper bien el vestido trabaja mogollón y trabaja muchas horas y yo sé hasta cuando trabajan porque hablan muchas veces con ellos para hacer cositas y tal es que no puedo que tengo faena 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 pues ahí se queda la cosa pero bueno ahí es lo que hay es lo que hay pues sí pues ahora nos vamos a ver a dónde nos vamos ahora a un homenaje ¿no? un homenaje que tenemos porque hemos hablado de las candidatas a falleras mayores de Valencia pero es que ¿cuándo fue? ¿cuándo fue exactamente? el sábado el sábado se les hizo un homenaje a todas las falleras mayores tanto las que pertenecen las falleras mayores de Valencia y las de las juntas locales que anda que no hay juntas locales pues imaginaos las falleras mayores que tal esto hay que decir que estuvo todo estuvieron en Benaguacil en la capital del Mon como diría Boro desde aquí un saludo muy grande Boro pues estuvieron en Benaguacil disfrutando de todo de un intercambio de fotografías de una mascleta una comida de Cher Manor mogollón de cosas intercambio de anécdotas supongo que habrían falleras mayores hablaría entre ellas pero muy bonito realmente porque es una manera de que haya Cher Manor entre las fallas de los pueblos y Valencia que es una manera de juntarnos de alguna manera porque claro es complicado el decir vamos a ir aquí pero la fallera mayor tiene 300.800 actos y es difícil es difícil pues también tenemos imágenes de esto ¿ah sí? jolín tenemos imágenes de todo hoy sí 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 ¿quieres verlas? venga vamos venga vamos venga vamos Gracias por ver el video. 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 O sea, yo hasta cierto punto, yo quiero mucho los medios de comunicación. Pues eso, un saludo muy grande a Ángel, que se ha dado el premio a él. No voy a decir el medio, voy a decir la persona, a Ángel Romero. Todo el mundo sabe, en el mundo fallas, quién es él. Así que un saludo muy grande, y bueno, a la fiesta de Sambul, a la fiesta de María de Valencia, y poco más me dejo, la verdad. Vamos a ver las imágenes. Sí, directamente, vamos a ello. Bueno, pues ahí teníamos un saludo muy grande y enhorabuena a los premiados. Ahora sí. Y con los premios nos vamos a hacer deporte. ¡Ay, qué poca ganación! O sea, yo lo del deporte lo llevo regulinch y mal, peor. ¿No quieres? No tengo yo ganas de deporte. Bueno, no puedes hacerlo porque ya ha pasado. Ah, ¿qué era? Pues el domingo, exacto, ayer, la Volta a Peu Fallera. Vaya por Dios. Que ya hablamos. Sí, ya hablamos de que iba a tener lugar esa Volta a Peu Fallera. Y bueno, pues fue ayer y acudió la Fallera Mayor de Valencia. No me lo puedo creer. Sí. Yo pensaba que había ido la pilarica. Había ido más gente a correr. Sí, sí, los falleros. Pues si era la Volta a Peu Fallera, estarían los falleros. Ahí las dao, claro. Qué malos somos, de verdad. Bueno, ¿qué te parece directamente si os dejamos que vean imágenes, que vean un poquito lo que ocurrió, cómo fue y ya está. Y luego contamos un poquito más y nos vamos a publi, porque nos tenemos que ir luego a publi. Por supuesto. Así que adelante, os dejamos con unas imágenes y volvemos enseguida. ¡Suscríbete al canal! 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 A los que no, a los que quedan segundos, a los que no terminaron la carrera, a los que solo fueron a mirar, a las fallas que animan, porque eso también tienen premio, porque también les dan un premio, a la mejor falla que anima también le dan un premio. O sea, no era buena también, que como siempre se le ocurran mucho las comisiones, tendrías que verlo alguna vez ahí. Me lo creo, me lo creo, me lo creo, porque las comisiones falleras siempre están al 100% en todo lo que se propone. Yo he visto comisiones bailarles un playback. ¡Toma ya! O sea, imagínate hasta qué punto de un playback, varios regionales, de todo, plan locura, ya conocen las fallas, que te voy a contar. Pues sí. Bueno, pues, ¿qué te parece si nos vamos un momentito a corte de publi? ¿Te apetece? Sí. Hombre, tenemos que comer, esos patrocinadores maravillosos, así que os dejamos con los patrocinadores y volvemos, nada, en un par de minutos. Hasta ahora. En el vestidor Faller continuamos vistiendo historias falleras. En nuestra tienda encontrarás todo lo necesario para tu indumentaria valenciana. Además, si eres fallera mayor o presidente, deja que nuestras manos creen tu historia a medida. Ponte en contacto con nosotros en el 623 1041 50 o en nuestras redes sociales. Visítanos en la calle Maestro Beiber 26, en Valencia. Ven a visitarnos, te esperamos. J.A.F. Inmobiliaria. ¿Quieres vender, alquilar o comprar? Nosotros somos tu solución. J.A.F. Inmobiliaria. Ven a visitarnos y conocernos en Moncada, Avenida Germanías, número 21. Llámanos e infórmate en los teléfonos 96-113-7731 o 677-9202-30. Visita nuestra página web. J.A.F. Inmobiliaria. Atenta y eficiente. Hola. 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 ¿Tú? Tú. ¿Tú, tú, el que está ahí? Sí, el que está ahí sentado. No se ha enterado bien. No, no, no. A ver, hola. Hola. Es para ti. Sí, el que está ahí sentado, viéndonos. ¿Que no nos conoces aún? ¿No sabes quiénes somos? Yo creo que no tiene claro quiénes somos nosotros. Cuéntaselo, Sergio. Pues mira, somos un canal friki De ¿No lo estás viendo? De Funkos De Funkos, los muñecos, estos cabezones Esos que tanto éxito han tenido Esos que hay tantos, de tantas colecciones Y bueno, que queríamos Pues presentarnos un poco Que nos conozcas Y que disfrutéis con nosotros Y que vengas a visitar nuestro canal Porque nos puedes seguir en Youtube En Youtube, en Facebook, en TikTok, en Instagram Yo creo que no nos sigues porque no quieres O sea, las cosas como son Corre, hazlo, hazlo Suscríbete, ¿suscríbete? ¿Dónde? En el universo de la locura ¡Adiós! Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros patrocinadores Y nos vamos ¿Qué te parece si nos vamos al marítimo? Al marítimo ¿A qué nos vamos al marítimo? Pues nos vamos a una ofrenda de la Virgen Sumergida ¿Sabes lo que es la ofrenda de la Virgen Sumergida? Sí, sí, sí Nunca he ido Ah, vale Pero sé que hay una Virgen Yo he ido una vez como prensa allí Y fue muy chulo, la verdad Pero se llega a ver Que se va a ver, vamos Entonces, ¿cómo sabes que está ahí? Porque te paran el barco ahí Bueno, hay que decir Yo las veces que he ido Hemos ido en dos barcos Yo he ido siempre en el de... El presidencial Como el que dice Donde va el presidente de la agrupación Para el barco Más o menos donde está La Virgen Sumergida Hay un buzo Y le bajan las flores Sí, pero tú no ves a la Virgen No, tú no Tú sabes que está ahí Las flores se van para abajo, pero... Ya está Y ahí está ¿Sabes que está? Ahí, ahí está Es súper curioso Pero eso estaría bien... A ver, sí que se ha documentado Y sí que se han hecho fotos Pero evidentemente Yo no me voy a meter debajo del agua Para grabar Y el buzo no podría ir con una cámara Y grabarlo Ya se ha hecho, se ha hecho O sea, se ha hecho Y está la Virgen Está la Virgen, claro Vale, vale Yo te digo ¿Por qué le van a llevar las flores? Y no hay nada Hace un par de años La restauraron O sea, sacaron la Virgen Sumergida La restauraron Y la volvieron a sumergir Vale, vale O sea, que sí Que no te preocupes No me hagas Yo digo que hay... Que hay Virgen ahí debajo del agua Hay Virgen debajo del agua Me quedo tranquila Sí, busca en internet Virgen Sumergida, Valencia Y te salen fotos Montona más Montona No es la primera vez Le he hecho varios reportajes Es pequeñita, ¿verdad? Sí, es una cosa así Vale, es que verla así que la he visto Creo que es una cosa así Pero tenía la duda de si Tú desde el barco No, 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 se ve No se ve A ver Tú imagínate Tú imagínate que pasa un barco A la de ella y la rompe No, está bastante bajo Bastante sumergida Para que evidentemente pues No la rompan Es curioso, ¿eh? Es curioso Mira que nos gusta hacer tonterías Y esta es una de las tonterías más bonitas Que podíamos decir Porque para mí Es una cosa muy bonita Y que la tenía que hacer El marítimo El marítimo La agrupación de falles del marítimo La federación agrupación falles del marítimo Es que se llaman así Federación agrupación Es que es muy raro Federación agrupación Sí, allí son federación Tú eres federación solo Sí Son allí Federación agrupación Falles del marítimo Muy bien Y lo hizo la agrupación del marítimo Y una maravilla Una maravilla Tenemos imágenes para verlo Tenemos imágenes para verlo Así que Adelante Os dejamos también Imágenes De ese momento El fotocall ¡Gracias! 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 Bueno, pues De la agrupación de falles del marítimo Que para mí sigue siendo Agrupación de falles del marítimo Lo de la federación No sé dónde se lo han sacado Estoy de los temas De las federaciones hasta aquí Con todo el cariño Y con todo el respeto A mí federación solo hay una Y es Benicampa Las cosas como son Ay, mira, gracias Gracias por la parte que Menos en el himno Que siguen siendo agrupación Sí, eso tiene que cambiar Eso tiene que cambiar Señor presidente De la agrupación de Benicampa A ver si cambia usted el himno ya Y cambiamos también las voces Que suenan un poquito cascaditas Las del himno Además ya no soy Agrupación Agrupación Soy federación Pero bueno Te ríes Pero sabes que cuando ponen el himno Yo no te puedo decir nada ¿Por qué? Sabes que tengo razón Hombre, claro Si somos federación ¿Sabes las veces que se lo he dicho Al presidente de la agrupación actual? Siete veces Y los que me quedan Me encanta decírselo con los pas Bueno, pues desde la agrupación Marítimo Desde el marítimo Nos vamos a caminar al grau Que no nos vamos muy lejos Nos vamos al jardín de Ayora Que tuvimos También ayer pasado domingo Tuvimos ese homenaje A la real señera Que además ¿Quién la presentaba? Es que nos acercamos a ese 9 de octubre ¿Quién la presentaba? ¿Tú te acuerdas? Ah, sí Donis salvado Donis, Donis Digo, sí que te acuerdas Porque dimos la noticia Hace un par de semanas O sea, que ya la habíamos dado El presentador El mantenedor El mantenedor Pues ahora sí Ya ha pasado Ya ha pasado Y se lo ha pasado muy bien Ha disfrutado Y ha estado ahí dándolo todo Como siempre Donis Así que os dejamos con ese homenaje A la señera Y disfrutar de las fallas Porque hay que decir Que son unas maravillosas fallas de allí Que ahí también nos llaman mucho Recuerda que estuvimos de jura de Belén Es el año pasado Sí Y un cantada Que Belén es más chulos Qué chulo A ver si nos volvéis a invitar este año Y volvemos a ir de cabeza Porque fue un fin de semana La verdad que fue bastante inolvidable Sí Nos lo pasamos muy guay Y luego acabamos cenando y todo La agrupación se lo ocurre Chermanor Porque había mucha Chermanor también Entre los que estábamos allí Además hubo un mogollón de Chermanor Nos hicimos muy amigos de todos Y la agrupación es una maravilla Así que os dejamos Con Camisa al Grau Y su homenaje A la señora Con Camisa al Grau Con Camisa al Grau Con Camisa al Grau ¡Gracias! ¡Gracias! Pues a una exposición de carteles de tiran la letra De la falla Najordana Tiran la letra de Najordana Y ha habido aniversario, ¿no? ¿Aniversario de Najordana? Creo que sí, creo que este año hacía el aniversario Creo Creo que llevan aniversario, no me acuerdo Pero bueno, que llevan ya, bueno Tiran la letra como siempre, una maravilla ¿Tú has ido alguna vez? No Sé que por estas fechas Hacen muchas cosas en torno al 9 de octubre Pero nunca El tiran la letra Es una cosa que hace Najordana Es que no sé si es aniversario este año No lo sé Si no, pues me perdonáis y bueno, os he puesto un aniversario No pasa nada Nuria Yopis, no me mates Que es tu falla Bueno, pues el tiran la letra Es básicamente leer el tiranlo blanc Y pues siempre pues cogen Personas ilustres, personas de la falla Los representantes, falleros Y lo hacen pues un poquito teatralizado Y estamos súper chulos, la verdad Y lo disfrutas Eso Puede ser que yo Hace años Lo haya visto como parte de las pruebas A las candidatas a falleras Y no tan hace años Hace dos años aquí más o menos ¿Hace dos años? O sea, hace dos años ya que lo se volvió a hacer Es como que lo he hecho de menos porque era uno de los actos más próximos Después de la fonteta De la fonteta o plaza de toros Entonces es como que En estos últimos años lo he echado de menos Y digo, uy ¿Dónde están las candidatas a falleras? Esto hace dos o tres años se volvió a hacer Porque tengo vídeos y fotos de hace dos o tres años Y eso Y pues disfrutamos un poquito de ¿Qué te parece si vemos un par de imágenes de tiran la letra? Y que disfruten también nuestros telespectadores Así que os dejamos con esas imágenes ¿Qué te parece si vemos un par de imágenes? ¿Qué te parece si vemos un par de imágenes? Bueno, pues desde aquí Enhorabuena a la fallana Jordana Y nos tenemos que ir Pues vámonos ¿A dónde? Pero de publicidad Ah, vale, vale Que tenemos aún algunas cositas Sí, sí, aún quedan cosas Pero nos vamos ahora ¿Qué te parece si nos vamos? Sí Pues nada Tenéis unos poquitos anuncios Pero no os vayáis Porque ahora vienen candidatas otra vez Que yo sé que os gusta Y el cotillo, ¿eh? Así que os dejamos con esta publi Y enseguida volvemos En el vestidor Faller Continuamos vistiendo historias falleras En nuestra tienda Encontrarás todo lo necesario Para tu indumentaria valenciana Además, si eres fallera mayor o presidente Deja que nuestras manos creen tu historia a medida Ponte en contacto con nosotros En el 623 10 41 50 O en nuestras redes sociales Visítanos en la calle Maestro Beiber 26 En Valencia Ven a visitarnos Te esperamos J.A.F. Inmobiliaria ¿Quieres vender, alquilar o comprar? Nosotros somos tu solución J.A.F. Inmobiliaria Ven a visitarnos Y conocernos en Moncada Avenida Germanías Número 21 Llámanos e infórmate en los teléfonos 96 113 77 31 O 677 92 02 30 Visita nuestra página web J.A.F. Inmobiliaria Atenta y Eficiente Hola 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 ¿Tú? ¿Tú, tú, el que está ahí? Sí, el que está sentado No se ha enterado bien No, no, no A ver, hola Hola Es para ti Sí, el que está ahí sentado, viéndonos ¿Que no nos conoces aún? ¿No sabes quiénes somos? Yo creo que no tiene claro quiénes somos nosotros Cuéntaselo, Sergio Pues mira, somos un canal friki De... ¿no lo estás viendo? De Funkos De Funkos Los muñecos, estos cabezones Los cabezones, esos que tanto éxito han tenido Esos que hay tantos De tantas colecciones Y bueno, que queríamos presentarnos un poco Sí Que nos conozcas Y que disfrutéis con nosotros Y que vengas a visitar nuestro canal Porque nos puedes seguir en Youtube En Youtube, en Facebook, en TikTok, en Instagram Yo creo que no nos sigues porque no quieres, ¿eh? O sea, las cosas como son Venga, corre, hazlo, hazlo Suscríbete, ¿suscríbete? ¿Dónde? En el universo De la locura ¡Adiós! Bueno, ¿qué te ha parecido a la publicidad? Como siempre, es una maravilla Darle gracias a nuestros patrocinadores Y ahora sí Vamos a hablar de lo que estáis deseando Que ya hemos hablado un rato Pero vamos a hablar más de ellas Sí, otra vez, otra vez Porque claro Ahora vamos a hablar mucho de ellas Porque el próximo lunes Habrá programa Pero será un poco raro Porque habrá o no habrá programa No lo sabemos aún Claro, porque depende de lo que sea Que alargue la llamada Claro No sabemos si habrá programa o no habrá programa Bueno Ya veremos si el lunes habrá programa o no habrá programa Pero algo vamos a dejar para que sustituya el programa Lo que sería el programa del lunes, la verdad ¿Qué te parece? No habías caído tú en eso, ¿eh? No había caído A lo mejor habrá que hacer algún especial Como otra cosa especial que vamos a hacer Que en un ratito os contaremos Sí, sí, sí Vamos a dejarlo ahí Ahí en el aire, ahí en el aire Y ya os iréis enterando Acabo de caer ahora, ¿sabes? Yo también aquí soy un poco... Sí, sí, sí Pero bueno Ah, y es lo que tiene el aceler programa Con la actualidad de última hora De último momento y... Pues eso, es que el lunes casualmente Pues es que es eso, a lo mejor no estamos aquí No vamos a estar aquí Que a lo mejor estamos en los casales felicitando A lo mejor no, es que estaremos en los casales Ya, ya, por eso te lo digo Por eso te lo digo, que va a ser complicado Sí No habíamos caído Un poquito, un poquito solo Bueno, pues vamos a comentar Con las candidatas Las pruebas de las candidatas Vamos con las infantiles, ¿qué te parece? Con las infantiles, bueno, pues Ahora después de la fonteta Pues las candidatas siguen con los mismos jurados Hay que decirlo, que son los mismos jurados Desde hace ya No van a cambiar los ahora Bueno, antiguamente se cambiaban Sí, sí, sí Y ahora, pues Yo creo que es un acierto El que sigan siendo los mismos jurados Para las fallas mayores de Valencia Porque evidentemente las conocen mucho más Entonces ahora tienen dos semanitas más Para conocerlas Y bueno, pues evidentemente Más pruebas Y en este caso Pruebas de las infantiles Que se van, ¿dónde? ¿Dónde se fueron? Pues al Museo Al Museo de la Seda Yo creo que es una prueba chula Porque el Museo de la Seda siempre mola Es disfrutable Para mí es disfrutable Y curioso Hay que decir que las candidatas No han ido, o sea, no han ido las mayores Al Museo de la Seda Porque fueron cuando fueron Cuando eran setenta y tantas Os lo digo porque vais a decir Uy, las mayores Sí, sí que fueron Pero No nos llevaron a la prensa No nos llevaron a la prensa Y no Hubo imágenes Pero muy Un poquito difusas Las cosas como son No hubo muy poquitas imágenes por redes De aquella prueba Pero bueno Ahora sí que tenemos A las candidatas infantiles A las trece Pues en el Museo de la Seda ¿Qué te parece si las vemos directamente? Vamos allá No nos enrollamos Vamos directo Vamos a Sí A turros, a turros Vamos a verlas Vamos a verlas ¿Qué te han parecido las candidatas infantiles? Ay, yo qué te voy a decir Si es que yo tengo debilidad por las niñas Pues preciosas Además hizo más entrevistas infantiles Sí Yo hice más mayores Y yo hice más infantiles Bueno, si cuento las de Julián y te cuento Eso ya sin comentarios Bueno, ¿qué te parece si continuamos con las candidatas infantiles? Porque también tuvieron algo Este fin de semana ha sido cargadito para allá Sábado y domingo No han parado Pues se fueron a Bombas Hens ¿Y qué te parece si vemos directamente las imágenes? Venga, vamos allá Venga, adelante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues allá teníamos a las candidatas infantiles Pasándoselo genial Y disfrutando Pues viendo muchos sitios Que forman parte De la historia de Valencia En general Bueno, ¿y ahora qué te parece Si pasamos de las infas A las famas? A las famas A las famas ¿No son infa y fama? Bueno Infa de infantiles Y fama de mayores Sí Vamos con las candidatas Con las candidatas Con las candidatas A fallera mayor de Valencia Y que también estuvieron de visita en algún sitio ¿Dónde estuvieron, Bea? En San Nicolás Vaya, vaya, vaya Que bueno La verdad es que es un sitio Que toda la gente que va Dice que es espectacular Y que merece la pena visitar ¿Tú has ido? Sí Pero me gustaría ir Porque yo A ver, explica eso De que has ido Pero no te gustaría ir Hombre, porque Te lo voy a contar Yo alguna vez he ido con mi madre Pero íbamos andando Porque ahí Lo que había que hacer Era ir andando Desde tu casa Hasta San Nicolás Y volverte andando Entonces yo he ido Varias veces con mi madre Y lo que te quería decir Yo no lo veo eso Lo diría andando Lo diría andando Desde mi casa Bueno, no Desde tu casa no A ver O sea, no me has visto La cara de Yo no voy andando Yo es que Estoy muy cerquita del centro Entonces Yo también Yo también También estoy cerquita del centro Es un paseíto Pero se puede llevar Pero claro Desde tu casa no Desde tu casa Es un paseazo Es que desde Monca No El caso es que Yo iba de pequeñita Con mi madre Pero no he vuelto a ir Después de De esa restauración Que han hecho Entonces por eso digo Que me gustaría volver Para verla Para ver si hay diferencias Y no Yo sí que recuerdo Que es un sitio De pequeñita Que no ha crecido mucho más Pero Pero que ya tenemos ¿Qué pasa? ¿Por qué pones cara de gana? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, qué paciencia Hay que tener Ay, San Nicolás Señor Univerz Qué paciencia Hay que tener Señor Univerz Este es el señor Este es el señor Esto es Planetin Esto es Planetin Bueno Le acabo de poner el nombre Sí, porque no tenía Qué costo que no tiene el nombre Bueno, pues eso Que tengo que tener Mucha paciencia Y que me gustaría Volver a San Nicolás Para San Nicolás O San Nicolás San Nicolás Es que has dicho San Nicolás Bueno, pues vale Pues da igual El caso es meterse conmigo Además Yo cuando dices Nicolás Automáticamente ¿Sabes de mi acuerdo? Sí Imagino De Santa Claus Ya ¿Por qué sabías Que iba a ir por ahí? Hombre, porque le llaman A Santa Claus A Papá Noel Y le llaman San Nicolás También Por eso, por eso Pero no, no tiene nada que ver No tiene nada que ver Nada, nada, nada Bueno, ¿qué te parece Si damos las imágenes Que nos estamos aquí enrollando Venga, va Y vamos a ver A esas candidatas mayores A San Nicolás Adelante, vídeo A San Nicolás ¡Suscríbete al canal! 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 Vea, si nos vamos a la agenda De esta semana Venga, cuéntame Y luego contamos Lo que vamos a hacer el miércoles Directamente ya digo Lo que vamos a hacer el miércoles Pues os vamos a contar Voy a contar que mañana La familia de la familia de Artur Porque casualmente Pues están fuera de su hermana Y su padre está trabajando Y su padre está trabajando Y su padre está fuera de Valencia Y que mejor Y que mejor que yo Mejor amigo Pero bueno Que estaremos allí Para disfrutar de ese homenaje También Yo voy a ir por el homenaje En realidad A mí el vivir las fallas Pues me da un poco lo mismo Pero a mí me hace ilusión Ir por Artur La verdad Y bueno Pues veremos El vivir las fallas Y luego encima Para mí algo que yo no sabía La entrega de las sendes oficiales No sabía ni que se hacía eso No O sea, yo creo que eso es nuevo A las falleras mayores de Valencia Sí, sí Las cenizas de su falla Ya estarán frías Ya, madre de Dios Es que claro Cuando me la has dicho Es el señor del alma Esa Ya estarán frías Ya Normal que estén frías Desde Es que no sé Si las han dado antes Porque estabas Están frías Por Dios ¿Qué te parece? Madre mía Pero si yo recuerdo Cuando fui fallera mayor El estar con el vasito preparado Ahí El vasito Las llamas aún Y yo el vasito ahí preparado Para cogerlas Y que no se podían coger Porque Y yo me las Yo cogí mis cenizas De la Pues eso De la poseso Es una poseso Ah, de la falla De hecho de la poseso Digo que es una poseso Ah, pues eso Perdón Pues eso Estaban aún las llamas ahí Y yo con mi vasito Fui a cogerlas Bueno, mi hermana Sí Las cogió mi hermana Las mías Me las cogió mi hermana Pero que vamos Que ya están muy frías ¿Qué más van a ver? Pues Van a hacer entrega De Es que es curioso A ver Me van a hacer Los oficinos Vale Ahora cuando Sergio termine Y se relaje Os conseguirá contando Después de eso El día 9 de octubre Pues ¿Qué va a haber El 9 de octubre? No sé ¡Hola! Pues la posesión cívica Del 9 de octubre A ver Hola Que va el 9 de octubre Veas El 9 de octubre No sé El pilar El 9 de octubre Bueno Pues la posesión cívica Evidentemente no, por favor No me lo toméis en cuenta El pilar es el 12 de octubre En Hay que decirlo El 9 de octubre La posesión cívica Eso de las 11 y media Ay por Dios Que risa En la plaza del ayuntamiento Pues las falleras mayores Y las cortes ¿No? La fallera mayor pone Sí La fallera mayor de Valencia Y su corte No solo van las mayores Y aparte es el último acto En el que podrán ir Con sus bandas De falleras mayores Y su traje oficial Alá Luego ya Sanse acabó Sanse Claro La llamada Ah Sanse ya Su chollita La cholla es así que No, yo creo que El ensino es el último acto Creo que será lo siguiente La entrada mora Vestidas de falleras Claro, sí, sí, sí Están vestidas de falleras Sí, sí, sí Ese es el último, último, último acto Vale Cierto, porque eso es por la tarde Exacto Vale Digamos, vamos a dejarlo En que es el último día En que ellas se ponen Eso sí, eso sí Bueno ¿Y las mayores? Las infantiles Las infantiles No lo sé Pues a lo mejor la última vez Ostras, ¿cuándo habrán sido las infantiles? No lo sé Habrá sido en la fonteta O en la presentación del libro Vivir las fallas Supongo que irá Las falleras mayores ¿Vestidas con el traje regional? No lo sé Van las falleras mayores Y las cortes de nos Por eso que no lo sabemos Bueno, pues Bueno, por la tarde Después de esa procesión cívica Por la mañana Por la tarde A eso de las cinco y media Universe Fire Estará en riguroso directo Para daros esas Moros y Cristianos Desde el Ayuntamiento de Valencia Como siempre Vamos Como llevamos haciendo 12, 13 años ya Porque eso lo llevo dando En redes sociales Como 12, 13 años Creo que de lo que De lo que más he hecho ¿Habrá una escleta? Pues no lo pone O sea, supongo que habrá Pero como yo tengo Yo tengo la agenda De las falleras mayores de Valencia Por las falleras mayores de Valencia Sabemos que no va Porque no está en la agenda Ya, ahora ya me he quedado yo ahí Con la duda Porque sí que es verdad Que algunos años Sí que ha habido Exactamente Y suele haber Castillo también Que tampoco sabe La noche anterior La noche anterior El día 8 Que tampoco pone nada O sea que Pero bueno Y seguro que hay muchos Mercaditos medievales De esos que me gustan tanto A mí por ahí ¿De cuáles? Claro Yo sé que no tiene nada que ver Con las fallas Pero Eso y que Pues te gusta ser influencer también Se ponía en la... ¿No? ¿El qué? No sé Ah, bueno, sí En una canción Que me hizo mi hermana Por eso Mercaditos medievales Y ser influencer Sí, sí, sí Eso ponía en la canción Saludo, Laura Ale, sigue Con la agenda Que me ha hecho mucha gracia Es que ha sido Uy Lo has hecho tú, ¿eh? Me lo has puesto Ya Así soy Me encanta Me lo has puesto a huevillo Venga, va Bueno, pues el jueves Tenemos La entrega Espérate que Lo voy a leer tampoco A ver que seguimos con las cenizas Entrega Recaptación Del Besamanos 2024 Que no tengo ni idea De qué es eso Pero sé que se hace Se hace en el Muma Museo Maná María Va a la falla El mayor de Valencia A las siete y media El Besamanos Supongo que será eso Pero ellas ya fueron al Besamanos No tengo ni idea Pone Entrega Ah, vale Recaptación Vamos A lo mejor es Las huchitas estas Que os dan a las fallas Para que metáis mucho dinerito Que no metéis casi ninguno Nada Cuando se os cae alguna moneda Suelta la ponéis Porque suele ser así A ver, yo cuando fui fallera mayor Pero tú no La fallera mayor de Valencia Las lleva ella Vale, vale Sí, pero me refiero Yo cuando fui al Besamanos Bueno En mi caso no Tú no fuiste al Besamanos Pero bueno Se quedó ahí Y luego se entregó Pero que normalmente En el Besamanos Las comisiones falleras Llevan su huchita En mi caso no Pero es lo normal ¿El programa es un programa de humor O es un programa de fallas? De todo Vale, vale De todo Las fallas es humor Humor, crítica, satira Sí, sí Sobre todo Ya está Arreglado El día 12 Estará la inauguración De los Bals al Carrer 2025 Ya sabéis En el Plaza de los Fueros Donde tiene que ser ¿Vale? Luego Bueno, 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 bueno El día 12 aparte Por la tarde A las 6 y media Yo creo Uno de los eventos Que estamos esperando ¿El día 12? El día 12 El día de la Pilarica Pues sí El día de la Hispanidad Sí, sí Van a hacer la inauguración De la Plaza Fallera Mayor Y Cortes de Honor ¿En serio? ¿Qué te parece? ¿Con ese nombre? No Cortes de Honor no Mentira Rectifico Plaza Fallera Mayor Falla Mayor Sí, Plaza Falla FMV No Fallera Mayor de Valencia FMV Ah, vale Que pueden ser FM Valencia Sí, una frecuencia de radio Ah, la has pillado enseguida ¿Eh? La has pillado enseguida Pero esa Fallera Mayor de Valencia Sí, Fallera Mayor de Valencia ¿Y dónde va a estar esa plaza? Pues va a estar situada en Pinedo En Pinet Pinet es Pinedo, ¿no? Sí Ah, vale Como está puesto en Valencia Supongo Pues eso, en Pinet Y además van a plantar una falla Y la van a quemar a las seis y media de la tarde Un horario buenísimo Va a quemar una falla Con todo el calorcito que hace Sí Ahora Y apenas luz del día Sí Bueno La magia esta de las llamas Ya es la primera vez que queman una falla Primera luz del día O sea que No, a ver Ya Pero bueno, que va a quedar muy bonito seguro Sí Un homenaje bonito a las Falleras Mayor de Valencia La figura de la Fallera Mayor de Valencia Bueno, y nos quedan dos actos A ver, ya la gente ya está bastante completada Lunes y martes ¿Cuál quieres que te cuente el primer? ¿El del lunes o el del martes? Hombre, por orden, ¿no? Pues el del lunes tendremos esa telefonada Que más nos ponen telefonada Falleras Mayores de Valencia 2025 Qué emoción ¿Quién será? Y proclama-se-o al día siguiente De las Falleras Mayores de Valencia 2025 En el ayuntamiento Las tendréis en riguroso directo Las dos por Universo Televisión Y por Universo Faller Y todas sus redes sociales Para que no quede claro ¿Qué es la parte de Good? Morrut ¿Qué es la parte de Good Morrut? Pues muy bien Agenda cargada Yo creo que hay mogollón de cosas De muchas cosas importantes Bueno, hay que decirlo Que todo a las 7 de la tarde La telefonada a las 7 Y la proclamación a las 7 ¿Esa a las 7 lo que es la llamada? Se supone que sí ¿O la conexión será un poquito antes? No, será a las 7 Empezarán, supongo que harán todo el paripé A las 7 y media Voy a llamarte y tal No sé qué Es el momento de subir la escalera el martes En la proclamación Qué bonito Sí, hay una candidata que me dijo Que se quedó con las ganas de subir Esas escaleras porque las llevaron al ayuntamiento A ti y a mí A mí también me lo dijo otra Pues mira, pues me dijo que se había quedado con las ganas de subir De desfilar por esas escaleras Porque simplemente les hicieron la foto Entonces le dije Mira, pues ya te vas a quedar con las ganas A ver, supongo que este fin de semana nos llamarán Sí, sí, sí Y haremos la Supongo, supongo A ver, no sé, fin de semana o fin de semana La prueba de que el ensayo Vamos, el ensayo A lo mejor será jueves, viernes No puede ser otro día No lo sé Con la festividad Por eso lo digo Es que está todo muy pegado Pero bueno Y hablando de festividad Y hablando de festividad El miércoles tenemos No de octubre Y para celebrar el No de octubre Este año en Universe Televisión Como ha quedado, eh Vamos a emitir un especial ¿Quién lo va a presentar? ¿Quién lo va a presentar? Beatriz Rosé y Sergio Blanco Y ya está Y ya está Pero no es que vayamos a hablar nosotros todo el rato No, no, no Es que Nos presentaremos y nos iremos Va a haber un especial Ahí lo dejamos Un especial el 9 de octubre Que yo os digo una cosa Estar atentos el 9 de octubre A las 10 de la noche Aquí en Universe Televisión No voy a decir más Porque quiero que lo veáis Así que el 9 de octubre Especial Universe Faller Y estar atentos a todo lo que vamos a hacer Bueno, ¿qué te parece, Bea? Si nos vemos Si nos vamos ya Y volvemos Mira, esta semana vamos a estar dos días Lunes y miércoles ¿Qué te parece? Y ya el lunes siguiente Ya lo iremos diciendo A ver Ya veremos lo que haremos Estaremos Porque por la tarde En un rato directo Pero no sabremos Si estaremos en el programa O evidentemente con esos directos Sí Así que, Bea, nos vamos, ¿no? Nos vamos, sí Nos vamos Volvemos la semana Bueno, volvemos el miércoles Sí, con ese especial No de octubre Volvemos el miércoles Con el especial no de octubre Y estar muy atentos Porque van a haber muchas, muchas novedades En nuestras redes sociales Como siempre Así que Volvemos Aquí, en Universe Faller Adiós Hola ¿Hola? Hola ¿Tú? ¿Tú, tú, el que está ahí? Sí, el que está ahí sentado No se ha enterado, Bea No, no, no A ver, hola Hola Es para ti Sí, el que está ahí sentado Viéndonos ¿Que no nos conoces aún? ¿No sabes quiénes somos? Es que yo creo que no No tiene claro Quiénes somos nosotros Cuéntaselo, Sergio Pues mira Somos un canal friki De ¿No lo estás viendo? De Funkos De Funkos Los muñecos, estos cabezones Los cabezones Esos que tanto éxito han tenido Esos que hay tantos De tantas colecciones Y bueno Que queríamos Pues presentarnos un poco Sí Que nos conozcas Y que disfrutéis con nosotros Y que Vengas a visitar nuestro canal Porque Nos puedes seguir en Youtube En Youtube En Facebook En TikTok En Instagram Yo creo que No nos sigues porque no quieres O sea, las cosas como son Venga, corre hazlo Hazlo Suscríbete ¿Dónde? En el universo De la locura Adiós Adiós Si eres fallera mayor O presidente Deja que nuestras manos Creen tu historia A medida Ponte en contacto con nosotros En el 623 10 41 50 O en nuestras redes sociales Visítanos en la calle Maestro Beiber 26 En Valencia Ven a visitarnos Te esperamos J.A.F. Inmobiliaria ¿Quieres vender, alquilar o comprar? Nosotros somos tu solución J.A.F. Inmobiliaria Ven a visitarnos Y conocernos en Moncada Avenida Germanías Número 21 Llámanos e infórmate En los teléfonos 96 113 77 31 O 677 92 02 30 Visita nuestra página web J.A.F. Inmobiliaria Atenta y eficiente